Es necesario recordar que un buen trabajo de periodismo requiere mucho más que llevar un móvil en el bolsillo e ir captando imágenes y contarlo todo minuto a minuto. Y además los lectores, por supuesto, merecen mucho más. Merecemos esa información gráfica que llegue a través de profesionales, que nos cuenten la verdadera imagen, la verdad además a través de la imagen, y que sean capaces de conseguir eso es difícil, y sobre todo de resumir con una foto, una noticia o de contar una historia a través de un fotograma. Esa era la habilidad que tenía Carlos Gallego, el fotógrafo al que rendimos homenaje en este premio. Con rigor, con corazón y con sentido del humor, Carlos creó una obra y también creó una escuela. Y por eso este premio es también un homenaje a la generación de informadores que se curtió en Cartagena y de esos años haciendo el periodismo profesional y la calidad que necesitamos. Creo que lo importante es que el certamen se ha recuperado, que además coincide con el 20 aniversario del fallecimiento de Carlos Gallego, lo cual es muy importante también para nosotros y para todo el mundo para recuperar su memoria, aunque a nadie lo ha olvidado, pero para que si es necesario se le recuerde más todavía. Y desde luego estamos muy contentos de que este certamen vuelva a funcionar, de que tenga las posibilidades que va a tener, de que tenga dos premios muy importantes, de que se vaya a hacer un catálogo, de que se vaya a exponer en la sala con el nombre de Carlos Gallego, en el centro LUCI, en el trabajo de LUCI. Los premios serán dos premios. Un premio a nivel, digamos, nacional, que se otorgará a una foto realizada durante el año 2024 en cualquiera de las regiones o comunidades autónomas o ciudades autónomas de España, hecha por cualquier fotógrafo que trabaje en España. Y otro premio, esos serán 3.000 euros, un premio a veces muy interesante, y un premio de la misma cuantía para una foto que esté realizada dentro de la región de Murcia por un fotógrafo que además trabaje en la región de Murcia.